La muchacha, su tiempa, me voy a comer. La muchacha, su tiempa, me voy a comer. Yo te voy a comer, yo te voy a comer. Me gusta bailar con Lola, porque Dola baila bueno que ya se les va a llevar como caña palineño, que voy a bailar con lona, porque yo la baila bueno, se les va a llevar como caña palineño. Se les va a llevar como caña palineño. Rocotoro, 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 que van chichas de cuantos femeninos, con bonita y cual también, que lo que me gusta acá es que yo la suyo, que me gusta bailar con lona, porque yo la baila bueno, se les va a llevar como caña palineño, Se ve a la llave como a la luna y me Juan Romero, Juan Romero Que cantancias de Juan Romero Que son bonitas y bailan Que te ove, que te ove, que te ove Que te ove, que te ove, que te ove Que te gusta bailar con luna Porque es una baila bueno Se ve a la llave como a la luna y me Se ve a la llave como a la luna y me Las muchachas de Juan Romero